Muy buenos días, tengan todos ustedes de la más cordial la bienvenida a esta junta aclaratoria de la licitación pública local ADU-LFL-001-2022, correspondiente al arrendamiento de equipos de impresión. Bueno, siendo las 10 de la mañana, con 29 minutos, se da inicio a esta licitación, para lo cual pido que dé la lista de asistencia a nuestro secretario técnico. Adelante, secretario. Muy buenos días. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, regidora presidenta del Comité de Adquisiciones. Presente. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo. Ciudadana Erika del Carmen Pérez Gómez, en representación y director de promoción económica. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González, jefe de desarrollo rural. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán. Presente. Ciudadano ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatitlánse de Ingenieros Civiles de Jalisco. A.C. Presente. Ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, presidente de la Asociación Ganadera Local de Tepatitlán. Presente. Ciudadano José de Jesús Arceo Espadilla, presidente del Centro Empresarial Tepatitlán, sindicato patronal Coparmex. Ciudadana Andrés Estefaní de Loa Ramírez, representante de la Asociación de Agricultores de Tepatitlán. Ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Probería Municipal. Presente. Ciudadano José Alfredo Martínez Ibarra, en representación del titular del órgano interno de control. Presente. Y como invitados, ciudadano José Isabel Aceves González, jefe de informática. Presente. En representación del tesorero, nos acompaña la licenciada Verónica Laguna Ambrís. Presente. Bienvenidos todos. Se ha verificado coros y habiendo coros, estamos con la licenciada Verónica. Adelante, señor secretario. Nos ha visto adelante. En esta ocasión hubo nada más un proveedor, que es la empresa Sectum de México, SACB. Está en una de Jesús Alfredo Saucedo Durán. Muy bien. A continuación, les hago las dos preguntas. Pregunta número uno. En el anexo uno, propuesta técnica. Especifican precio por impresión o copia de tamaño carta, tamaño oficio y tamaño doble carta. Es válido que ofertamos el mismo precio independientemente del tamaño, solo especificando cuál es el precio de impresión o copia de color y precio de impresión o copia monocromático. Adelante para su respuesta, licenciado Isabel, por favor. Deben especificar el precio por impresión o copia de acuerdo al tamaño del papel y si es a color o monocromático. Agradezco su participación. Adelante, licenciado Isabel. Pregunta dos. En el anexo uno, propuesta técnica pone lo siguiente. Tiempo y medio de recepción de tono. Tiempo de espera para atención de fallas. Tiempo de instalación, configuración y puesta en marcha de 95 equipos. Tiempo de entrega de refacciones. Entendemos que nosotros en la propuesta técnica debemos recoponer dichos tiempos que en el anexo técnico no vienen especificados. ¿Es correcta nuestra apreciación? Sí, en la propuesta técnica, de parte de ellos, deben de especificar el tiempo de esos cuatro puntos. Adelante. Muy bien, vamos por concluida la sesión. Muy bien, vamos a dar un proceso para la revisión del acta y regresamos. Muy bien, damos continuidad a esta junta aclaratoria de la licitación pública local ADQLPL-001-2022 correspondiente al arrendamiento de equipos de impresión. Ya tenemos el acta lista para un partido de nuestro secretario técnico de la lectura. Adelante, señor presidente. Gracias. La acción una de la ley de compras gubernamentales, imaginaciones, contratación y servicios del estado de Jalisco y sus municipios, así como la artículo 163 y 165 del reglamento de compra de bienes y contratación y servicios para el municipio de Tocatitlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la junta aclaratoria de la licitación pública local ADQLPL-001-2022 correspondiente a la contratación de arrendamiento de equipo de impresión, estando presentes los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones, ciudadana Irma Yolanda García Gómez, regidora. Ciudadana Verónica Laguna Mbriz, en representación del encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal. Ciudadana Erika del Carmen Pérez Gómez, en representación del directorio de promoción económica. Ciudadana Carolina Cervantes González, jefa de desarrollo rural. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal. Ciudadano Jorge López Sosa, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tocatitlán. Ciudadano Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tocatitlánse de Ingenieros Civiles de Tocatitlán. De Jalisco, AC, ciudadano José de Jesús Reynoso Flores, presidente de la Asociación Ganadera Local de Tocatitlán. Ciudadano Héctor Gómez Martín, director de Proveduría Municipal. Y ciudadano José Alfredo Martínez Ibarra, titular del órgano interno de control. Así como el ciudadano José Isabel Aceves González, jefe de informática, como era requerente. Y estando presente, licitante, ciudadano Jesús Alfredo Saucedo Durán, por parte de la empresa Seyton de México, S.A. de Seve. La bienvenida estuvo a cargo de la presidente del Comité de Adquisiciones, la regidora Irma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Héctor Gómez Martín para la lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico y que de conformidad a lo señalado en las bases del apartado de la Junta Aclaratoria, inciso F, únicamente se responderán las preguntas que se recibieron físicamente en formato del anexo 2 establecido en la presente convocatoria o a las preguntas enviadas a través del correo electrónico en el horario establecido. El área requiriente será la responsable de dar contestación a las preguntas presentadas. Por tal motivo, también se le concedió el uso de la voz al ciudadano Isabel Aceves González, jefe de informática, quien respondió a las preguntas recibidas. 1. En el anexo 1, propuesta técnica, especifica precio por impresión, copia de tamaño carta, tamaño oficio y tamaño doble carta. 2. Es válido si ofertamos el mismo precio, independientemente del tamaño, solo especificando cuál es el precio de impresión o copia a color, si precio de impresión o copia monocromático. Respuesta. Se deben especificar el precio por impresión o copia adecuado al tamaño de papel y si, si es a color o monocromático. 2. En el anexo 1, propuesta técnica, ponen lo siguiente. 1. Tiempo y medio de recepción de torne. 2. Tiempo de espera para atención de fallas. 3. Tiempo de instalación, configuración y puesta en marcha de 95 equipos. 4. Tiempo de entrega de las acciones. 4. Entendemos que nosotros, en la respuesta técnica, debemos proponer dichos tiempos que en el anexo técnico no vienen especificados. ¿Es correcta nuestra apreciación? Respuesta. Sí. En la propuesta técnica de parte de ustedes, debe de especificar el tiempo de esos cuatro puntos. Siendo las 10.32 horas, se dio por terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con el titulado la calendarización de la licitación pública local ADQ-LFL-001-2022, invitando a todos los interesados a presentar sus propuestas el próximo miércoles 9 de febrero del año en curso, en punto de de las 10.30 horas, en las instalaciones de la sala de juntas, ubicadas en la avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, en Tepatitlán de Modelo, Jalisco. Firmando los participantes que en ella intervinieron. Se continúan las apreciaciones. Sí, este, ¿hay alguna aclaración, duda? Yo creo que en la ACANAM, en el inicio de la relación del 2022, ya estamos cambiando de ser el 2021. Ok, adelante entonces. Gracias. 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 Gracias.